Acá lo que nosotros buscamos es capacitar y preparar a todos los chicos que vienen, no importa las condiciones, sino que justamente entrenarlos y prepararlos para el alto rendimiento y para todas las exigencias que tiene el fútbol en estos días, que no solo es la competencia, sino que es el estado físico. Lo que nosotros pretendemos es que el jugador que salga de acá pueda, si no bien no pueda seguir en Argentino Junior, pueda estar capacitado para estar en cualquier equipo, sea bienvenido en cualquier equipo y esté al nivel de todos los equipos. Por eso que exigimos mucho en la parte de entrenamiento, tenemos un preparador físico de alto rendimiento, ya en las categorías más grandes vamos a empezar a trabajar en un gimnasio que estamos haciendo en convenio, para que los chicos, sobre todo en las categorías juveniles, mayores, vengan lunes, miércoles y viernes a entrenar acá y martes y jueves puedan ir al gimnasio a prepararse. Dentro del gimnasio va a haber una estructura y un plan de trabajo de acuerdo a las necesidades que tenga cada chico y bueno, ir evaluando día a día en dónde necesita más trabajo el jugador. Acá el chico que viene y se anota, desde el primer momento entra a los entrenamientos de alta exigencia como todos. Va a haber también una escuelita en donde ahí ya se va a trabajar de otra manera diferenciada. Los chicos no tienen que estar corriendo de un conito a otro. Acá el chico tiene que estar trabajando continuamente con la pelota, estar en contacto con la pelota, dejar un poquito que jueguen lo que es el potrero, que se perdió mucho, porque las habilidades que un chico agarra, lo técnico yo lo puedo mejorar, pero las picardías que tiene el potrero no. Vamos a comenzar con el fútbol femenino la última semana de noviembre. Se formó un plantel de profesionales para trabajar con las nenas, muy profesional, en donde la enseñanza pura y específicamente va a ser fútbol. A partir de 2005 hasta 2017, masculino y femenino van a estar todas las categorías abiertas. Estamos viendo las ligas que vamos a participar, un poco depende de la cantidad de chicos que reunamos, pero la pretensión nuestra es que durante todo el año tengan competencia, tanto el femenino como el masculino, y no esa competencia de escuelita, sino que competencia a nivel profesional, porque en las ligas están los equipos femeninos de River, Boca, Racing, San Lorenzo, y somos Argentinos Junior, apuntamos a competir ahí. A todas las familias que se quieran acercar, quieran venir a ver nuestro trabajo, los invitamos a que al menos el chico venga a un entrenamiento, vean si les gusta. Acá nosotros no probamos a nadie porque no se prueban jugadores, los jugadores se prueban a la primera. Nosotros evaluamos chicos y los ayudamos a crecer futbolísticamente, personalmente, y sobre todo le enseñamos el respeto que hay que tener a lo que es esta profesión del fútbol.